hola muy buenas noches los saludo hoy este jueves maravilloso a toda mi querida gente de renuevo mi vida como siempre yo feliz de poder servirles a ustedes información de valor darles a ustedes esos regalos de la vida tan simples como es que ustedes conozcan historias conozcan personas maravillosas que nos ayudan a nosotros a transformarnos y qué lindo es podernos siempre motivar e inspirar en las demás personas para nosotros elegir el camino que queremos caminar en esta vida como quieres hacer a ti como quieres ser tú que sueñas ser a donde quieres llegar pero qué lindo es poder saber en quién nos inspiramos qué camino agarramos qué herramientas tomamos para nosotros que es perfecto para nosotros entonces bueno les doy la más bien bienvenida tenemos un invitado especial hoy de verdad que es un ser humano maravilloso y ya van a saber por qué vamos a esperar a que él se conecte pero mientras tanto vamos a hacer una dinámica que va a ayudar a que más personas se conecten hoy y conozcan esta historia tan maravillosa y es que envíen este live a todos sus conocidos y amigos que tengan en la lista de contactos para que ellos sepan que estamos en live y puedan entrar en esta hermosa entrevista mientras le damos un momentito a fidel que entre a nuestro live a nuestro live Bueno, vamos a mirar a ver si Fidel ya se conectó. No, no se ha conectado. Vamos a darle unos minutos más. Gracias, bienvenida. Gracias, gracias. Así le damos la oportunidad de que las personas conozcan las historias, estén en vivo, tengan la oportunidad también de preguntar y sobre todo de compartir la energía que se vive en el momento. Igualmente, siempre va a quedar grabado los live. Vamos a darle unos minutitos más. Bueno, mientras tanto, también les voy contando de que este proyecto de los live es un proyecto que tenemos hace, que he tenido desde hace mucho tiempo. Inició y nació en el tiempo de la pandemia, donde siempre quisimos compartir con ustedes información de valor. Y ha sido un proyecto hermoso que se ha venido llevando a cabo durante todos estos años, ya con menos intensidad, pero cuando estoy aquí dándoles estos live es porque les traigo invitados súper especiales. Ahí se conectó Fidel. Fidel, saludos. Te voy a invitar para que entres con nosotros. Hola. Ahí sí. Se me desconectó mi audífono por algún motivo. Hola Fidel, ¿cómo estás? Bien, bien. Un placer saludarte y verte nuevamente. Igualmente, Fidel. Bienvenidos a la comunidad de Renuevo Mi Vida. Hoy tú como invitado en este live maravilloso y como les venía diciendo a todos mis invitados y a todas las personas que nos ven, que yo soy una persona que me encanta servir desde la información de valor, del servicio, de la entrega, del ayudar a las personas a encontrar esos sueños y manifestar esos sueños. Y por eso hoy tú eres mi invitado VIP aquí en Renuevo Mi Vida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, de verdad que sí. Bueno, te presento Fidel Hombra, ¿verdad? Así es. Sí, así es. De Latinos VIP. Te conocimos, la comunidad de bendiciones holísticas, te conocimos a ti en nuestro debut en la Feria del Libro de Panamá. Regálame un beso. Y en ese momento tú llegaste y la verdad es que nosotras estábamos nuestra primera Feria del Libro, cada una ofreciendo y mostrándole a Panamá nuestros servicios, nuestros productos, nuestros dones y conocimientos. Y llegas tú, que Azureji pues va y se te presenta y dice, bueno, ya les voy a ir a entrevistar. Para nosotros fue como, wow, nos van a entrevistar. Fuimos muy, muy felices. La verdad es que sí, cada uno hizo la entrevista contigo. Tú nos entregaste ese momento de felicidad a cada uno, pero luego a través de la Feria del Libro veía cómo tú pasabas stand por stand, stand por stand, entrevistando a cada persona, a cada escritor que estaba allí en la Feria del Libro y les regalabas esa ilusión de que más personas conocieran su proyecto. Y por eso a mí me impactó muchísimo, porque yo te veo como esa persona que ayuda a conectar el sueño de cada persona con el exterior. O sea, tú fuertes las entrevistas, tú fuertes tus lives. Y entonces cada persona que se sentaba contigo y hacía ese video, brillaban, vibraban en la felicidad, en la emoción, decían, wow, me hicieron una entrevista y las entrevistas maravillosas todas. Luego seguí viendo tus entrevistas cuando tú haces y entrevistas a las personas que tienen un disco, tienen un proyecto latino. Y de verdad que es súper lindo porque encuentras esos pequeños talentos escondidos y los muestras, los muestras al mundo. Fidel, entonces, muy honrada de tenerte aquí. Y quiero que nos cuentes un poquito de cómo iniciaste tú este proyecto, porque yo sé que este no es tu trabajo, tu trabajo es otro. Pero este proyecto que tú tienes es un proyecto, para mí, proyecto de vida. Lo haces con propósito, conectas con las personas y haces un servicio amoroso e incondicional a los demás. Por eso es que tú conectas con los corazones. Entonces quiero que nos cuentes cómo inició eso porque de verdad que te admiro. Muchísimas gracias por tus palabras, Carolina. De verdad que es un honor. En este momento siento como una mezcla de muchas cosas. Porque de verdad, se lo he dicho a muchas personas cuando me entrevistan. Yo estoy acostumbrado a hacer con, por ejemplo, quien haga la pregunta, no que me la hagan a mí. Entonces a veces yo siento como esa tensión que me van a preguntar. Lo que pienso que a veces también sienten los invitados que yo tengo. Y de verdad que me sentí muy a gusto con lo que... Señores, hay que decir que Carolina, yo tuve el honor de entrevistarla dos veces. Porque en la primera vez lo hicimos sin micrófono y no me gustaba porque sonaba mucho. Había mucho público, había muchas personas en la feria del libro. Y no me gustó cómo se hizo. Entonces después yo dije, no, tenemos micrófono, vamos a hacerlo nuevamente. Y lo hicimos nuevamente. Y de verdad que me sentí muy a gusto con lo que viví. De verdad que... ¿Cómo se llamaba el stand de ustedes? Bendiciones Solísticas. Bendiciones Solísticas. Se convirtió en... Porque yo iba y pasaba mucho tiempo en el stand número uno de la Sociedad de Escritores Unidos. Pero cuando su rey, su rey, cuando me vio haciendo entrevista y me dijo, ay, tengo un grupo ahí que yo fui y lo conocí a todos ellos. Yo llegaba y la primera visita que hacía era a Bendiciones Solísticas. Y me sentaba ahí, pasaba tiempo. Tenía que decirle, tengo que irme, tengo que hacer cosas. Y de verdad que la pasé muy bien con ustedes. Este proyecto, Somos Latino VIP, nace en el año 1997, un 26 de marzo, hace 27 años. ¡Wow! Como tú dijiste anteriormente, no vivo de esto. Es algo que lo hago por amor al arte, porque me gusta. Incluso llegó por accidente, porque tampoco estaba en mis planes, involucrarme en esas cosas. He sido más amante del deporte que de la música y cosas así. Y por un amigo me llegó con la idea. Después se fue, abandonó la idea. El proyecto no se hizo, volvió a buscarme. Y de nuevo me planteó la idea. Me dijo, busque el personal y todo. Yo me encargué de buscar el personal. Siempre he sido muy activo. Busqué el personal. Elegí el nombre también. Que a él no le gustó mucho, creo, el nombre. Pero elegí el nombre. Le quise poner, Somos Latinos VIP. Porque en mi mente estaba tener personas de diferentes países. Dice, como he tenido siempre en mi proyecto. Que no se verá que fuera un proyecto dominicano, puertorriqueño. Sino un proyecto que tuviera diferentes nacionalidades. Y así comenzamos. Porque tenía en ese momento que comencé. Tenía dos hermanas ecuatorianas. Tenía una colombiana. Tenía como cuatro o cinco dominicanos. Tenía dos puertorriqueños. Tenía esa mezcla. Y siempre la he tenido así en mis espacios. Y entonces, dos días antes de comenzar el proyecto. El amigo mío vuelve y dice que él no va a ser parte del proyecto. Que él se va. Y como le iba a hacer la cabeza. Entonces había que elegir quién fuera a producir el proyecto. Entonces todos me eligieron a mi Fidel que lo produzca. Porque a mí no me interesaba salir ni en cámara. Ni nada de eso. Yo siempre estaba pendiente. A cómo se editaba y esas cosas. Entonces, bueno, Fidel lo puede hacer. Porque a Fidel solo le gusta la edición y hacer cámara. Entonces así comencé como productor del espacio. Comenzamos como somos latinos. Yo vivo en un pueblo que se llama Denver y en Connecticut. Es como un lugar de 80 mil personas. Y entonces después fuimos a New York. Nos piden en New York llevar el espacio a New York. Y cuando llegamos a New York. Entonces el encargado del canal. Que en paz descanse. Que murió este año. Dijo, pero hay que hacerle un pequeño cambio. Dijo, ¿cómo un cambio? Si me dijeron que quieren que yo venga con el espacio para acá. Déjenlo así. Me dijo, no, no. Al nombre. Dijo, pero ¿qué me le va a cambiar? Le dice, usted está en una ciudad. Ya está en New York. Una ciudad más amplia y todo. Que aunque tú la conozcas. Vamos a ponerle algo más. Dijo, pero ¿qué tú le vas a poner? Entonces le dijo, vamos a ponerle VIP. Ya ustedes son VIP. Entonces ahí. De Somos Latinos pasó a ser Somos Latinos VIP. Lo hacíamos todos los sábados. Entonces después dejé de hacerlo. Saqué el espacio. Tomé una pausa. Una pequeña pausa. Cuando comenzó la fiebre de Facebook Live. Yo comencé con eso también. Por un par de semanas. Después alguien me dijo, te voy a ayudar a que tenga cámara y lo haga diferente. Y así comenzó lo que hago ahora. Que comenzó con un día. Después dos días. De lunes a sábado. Después tomé la decisión hace dos semanas. Hacerlo de miércoles a sábado. Pero no creo que lo cumpla. Porque esta es mi pasión. Y en cualquier momento. Ya para el lunes tengo un espacio pautado. Y entonces me he mantenido haciendo este espacio. Tengo. Al mí mi estudio. Mis cosas. He ido aprendiendo a hacer mis cosas por mí mismo. Y me gusta lo que hago. Un apoyo a la comunidad. Como tú dices. Entrevisto. Artista. Escritores. Normalmente los miércoles. Los niños. Los sábados. Le dedico a los niños. El espacio de los sábados. A las siete de la noche. Para que yo tenga. Porque muchos niños me estaban contactando. O los papás y la mamá de los niños. Me estaban contactando. Entonces yo dije. Bueno. Como mi espacio a las nueve de la noche. Es muy tarde para ellos. Voy a tener que añadirle el sábado. Entonces tengo los sábados dedicados a los niños. Y este. Bueno. Tú me viste. Como. Tú me viste activo. En la Feria del Libro. Como yo. Yo no sé. Carolina. Como yo. Creo que la vez que yo he hablado más. Esos seis días. A la Feria del Libro. Yo me preguntaba. A mí mismo. En la noche. Cuando llegaba. A la habitación. Me estaba quedando. Yo. Me preguntaba. ¿Cómo yo hablé tanto? ¿De dónde yo sacaba para hablar tanto? Porque. Es verdad. Que. Fue agotador. Pero fue algo bonito. Así. ¿Cómo tú llegaste. A la Feria del Libro de Panamá. Me dices. Que llevas tres años. Yendo a la Feria del Libro. No. No. A la Feria del Libro. Primera vez que voy. Ah. Ok. Ok. La primera vez que voy a la Feria del Libro. Sí. Segunda vez que visito Panamá. Pero. La Feria del Libro. Viene. Es una historia muy bonita. También. Porque viene con el contacto que tengo con los escritores panameños. O que viven en Panamá. Porque no son todos panameños. Es como una conexión. Como un puente que surgió primero. Con una. Con un grupo de lectores dominicanos. Dentro de ese grupo había un lector nicaragüense. Escritor también. Pero que vivía en Panamá. Y él formaba parte de ese grupo. Entonces al conocerlo a él. Después. Lo entrevistó de la parte. Entonces le invitó a una serie de escritores. Que están en Panamá. Y ahí comenzó la amistad con esos escritores panameños. Mi amigo. Después. Él se va a Nicaragua. Se va a su país. Y yo sigo con el contacto con los escritores panameños. Es así como yo voy. Hace dos años. Y conozco Panamá. Y probé más bien. Hacer contacto con los escritores de cerca. Compartir con ellos. Y todo eso. Entonces ya yo tenía en mente. Visitar Panamá. Pero ir a la Feria del Libro. Me llamaba mucho la atención. Hasta que este año. Por fin se me dio. Y dije. Bueno. Este año yo voy a ir. Con mucho. Me causó mucho problema. Porque en la compañía. No me daban permiso. Y lo pude conseguir el permiso. Una carta casi notarizada. Para ir a Panamá. Y lo conseguí el permiso. Y eso fue una experiencia muy bonita. Y así es que. Primera vez que voy a la Feria del Libro. Fue una experiencia muy bonita. Porque sucedían cosas que yo no sabía. Que iban a suceder. Y que no estaban dentro de mi agenda. Pero fue algo muy bonito. Fue maravilloso. Y de verdad. Tener tu presencia en la Feria del Libro. Abrió esos corazones de muchas personas. Empezando por nosotros. Porque cada uno de los integrantes de Bendiciones Holísticas. Que fuimos entrevistados por ti. Y cuando tú llegabas. Nosotros nos emocionábamos. Porque tienes una energía. Esas energías bonitas. Y por eso. Por eso siempre dije. Yo quiero. Que la gente de Renomo Mi Vida. Conozca a Fidel. Porque tú con ese propósito. Conectas con cada corazón. Le das esa oportunidad. A cada artista. Sea escritor. Sea cantante. No sé si lo haces también con deportistas. No sé. Solamente me he hecho con cantar. No, lo he hecho. Lo he hecho con deportistas también. Sí. Con muchos deportistas. Lo he entrevistado. Incluso una vez intenté tener un espacio deportivo. Pero se me hacía un poco difícil. Porque el contacto con el deportista se me hacía complicado. Pero sí también he entrevistado deportistas de diferentes países, por cierto, también. Así es. Entonces, el tú conectar ese propósito de vida con las personas, ayudarlos, darles ese impulso para que más personas conozcan el arte y el talento de cada ser que tú entrevistas. Y de verdad, Fidel, que cuando nosotros servimos amorosamente e incondicionalmente a los demás sin esperar nada a cambio, la mayor recompensa no la da Dios o el universo o lo que sea con lo que tú creas. Pero de verdad, esa satisfacción que tú sientes en tu corazón es el regalo más lindo. Y creo que tú lo vives. Claro que sí. Es hermoso. Es una emoción como que no tiene precio, ¿verdad? Si vuelvo y te digo, eso que yo hago, lo vivo. Yo lo vivo. Yo puedo estar enfermo en una cama y yo hago mi espacio. Quienes me conocen bien notan si tengo algo, me pasa algo porque dicen, ¿qué le pasa? Le está pasando algo. Ese no es Fidel. Pero estoy haciendo mi espacio porque es algo que yo vivo y todo eso. Mira, por lo que te digo, la Feria del Libro yo no sabía cómo lo iba a hacer, cómo iba a manejar esa parte. Y cuando llegué, me acuerdo que llegué sábado, la Feria del Libro era en martes. Y yo estaba desde el sábado en Atlapa. Yo estaba ahí junto al staff de la Sociedad de Escritores de Estados Unidos ayudándole con el stand de ellos. El domingo volvía y yo cogí ese lugar para mí. Yo iba día a día, yo desayunaba y comía ahí, me tomaba mi café ahí también y tenía que ir a visitarlo a ustedes, por supuesto. Y me sentía muy a gusto. Yo tenía que irme a sentar con ustedes y de verdad que uno se siente, porque eso es lo bonito lo que yo hago, porque uno conoce personas nuevas como ustedes, por decir así. Sí, y uno se siente cómodo, porque nace en un círculo nuevo de amigos y amistades que no estaban en los planes y se siente bonito. Ya yo sentía que si yo llegaba a la Feria del Libro, no lo visitaba a ustedes y me sentaba ahí, no estaba cómodo. Tenía que estar ahí con ustedes. En familia, dentro de los amigos, porque de verdad nosotros te tomamos a ti como esa parte de nosotros, o sea, eres parte de nosotros ya. Y nosotros cada que te veíamos, era muy Fidel, felicidad completa. Y mira, Fidel, que una de las cosas que yo personalmente enseño y ayudo y oriento a las personas que vienen a hacer un taller conmigo o a hacer una mentoría conmigo es uno a manifestar sus sueños, ¿ok? Cuando las personas están listas para manifestar esos sueños y traerlos a la realidad por medio de imágenes y textos, le dicen de una vez a Dios y al universo, necesito y estoy abierto a que me lleguen las herramientas para poder llegar a esos sueños y obviamente también ponerles un plan de acción. Entonces, tú haces parte de esa herramienta que muchas personas manifiestan, Fidel. ¿Por qué? Porque una persona que un sueño sea, que los conozcan, que alguien conozca su talento, que escuchen sus sencillos, en el caso de la música que he visto muchas entrevistas tuyas, cada que tengo la oportunidad me conecto a tus programas y veo que tú le haces entrevistas y dicen, bueno, este es mi primer sencillo y hacen sus videos hermosos. Y tú le das ese valor, ese valor que la persona se merece y por lo que la persona ha trabajado. Eso de verdad que wow. Y cuando tú a mí me dices que tú harías eso enfermo, que lo haces y no vives de eso, cuando uno hace algo en la vida y lo hace sin necesidad, si uno dice yo lo hago y así no me pagaran, es porque ya encontraste un sentido de vida. Ya encontraste tu propósito de vida y tú sabes a cuántas personas yo oriento para que busquen el propósito de sus vidas. Entonces, Fidel, cuando yo te pregunté a ti en la Feria del Libro que si tú vivías la vida de tus sueños y me respondiste, ojalá. Ojalá, yo te puedo decir hoy, Fidel, que tú te puedes sentir feliz porque tú estás trabajando en tu propósito de vida. Así que estás muy cerca de vivir la vida de tus sueños porque ya sientes esa plenitud, esa paz y ese amor a ser tu entrega amorosa. Oye, pero yo no me sé si tú te ibas a acordar que tú me habías preguntado eso. Bueno, como dicen mis amigas cuando vieron el video, dice, a la entrevistada quedó entrevistando. Así soy yo. Así soy yo, pero bueno. Entonces, Fidel, por eso hoy este live es tan importante, para que todas las personas de Renuevo Mi Vida vean y conozcan a una persona que encontró su propósito y que vive apasionadamente su propósito de vida. Se vino desde Estados Unidos a la Feria del Libro sin saber cómo era. Sí. Se iba con su mochilita, con su celular, por todos los stands y entrevistó a todo el mundo. Iba por un solo stand y resultaste en todos. Así es, así. No, fíjate, están así. Fueron seis días y yo hice seis días. Hice 47 entrevistas y decía, ¿tú sabes lo que hacer? No grabar, porque grabar video, tú puedes estar grabando video. No sé qué cantidad, ciento y pico video grabé. Pero que ponerte a hacer entrevistas, por ejemplo, que tú digas, tú puedes. En mi mente estaba, yo voy, puedo hacer cuatro o cinco entrevistas por día. Estaba haciendo siete y ocho y algunas se extendieron, algunas que tú conoces. Cruzaron el límite, ya fueron un programa completo que hicieron ahí. Pero de verdad que fue algo muy bonito. Y de verdad que, como tú dices, andaba con una mochilita y que necesito una mochilita para tener mi teléfono y mi cosa y tener mi micrófono y todas esas cosas. Y ahí andaba con la mochilita pequeñita, casi vacía, nada más con un celular y con el micrófono y esas cosas. Y estaba en cualquier lugar, me paraba a hacer una entrevista aquí, una allá y de verdad que fue una experiencia. Lo que viví, te vuelvo y te digo, fue algo muy bonito. No estaba planificado así, en verdad. Pero dije, bueno, estoy aquí ya, vamos a hacerlo. Y algo muy importante que, como tú dijiste, yo llegué a Panamá. Y el que me decía, incluso la gente me decía, ¿qué medio tú cubres? Yo le decía al medio que yo cubría y todo eso. Y eran personas que me preguntaban, ¿cómo tú lo haces? Tú vine invitado por quien, digo, a mí nadie me invitó, yo me invité yo mismo. Seguí mi credencia, yo pagué mi pasaje, yo estoy pagando mi hospedaje, yo pago mi comida. ¿Y tú te haces todo eso así, digo? Así mismo. Yo estoy cubriendo todo mi gasto. Es decir, que si yo quisiera, por ejemplo, sentarme, nada más a ver lo que sucede aquí y no hacer nada, no lo hago, porque nadie me está pagando. Pero es algo que yo lo vivo, me gusta hacerlo y por eso me ven tan activo y eso. Pero había momentos sí que tenían que sentarme con ustedes o en el stand número uno o en el segundo piso, donde estaban haciendo los conversatorios y sentarme también, tomar una pausa porque lo necesitaba. No, es que la Feria del Libro fue intensa para todos. Muy intensa, sí. La Feria fue muy hermosa, fue una Feria espectacular, de verdad que llena de aprendizajes y experiencias positivas para todos los que fuimos. Para nosotros era nuestra primera Feria del Libro y creo que es la primera de muchas porque obviamente vamos a regresar. Es la Feria también que nos abrió el camino para muchos nuevos proyectos y también la mente, ¿sabes? También nos abrió la mente a nuevas posibilidades. Así que estamos muy agradecidos con la Feria y con todas las oportunidades que tenemos, como todo en la vida, ¿sabes? Entonces, Fidel, de verdad que yo muy honrada de tenerte aquí y muy agradecida de conocer, de que nos cuentes tu historia, que nos cuentes cómo tú vives tu propósito de vida y que de verdad compartas tu experiencia con la gente aquí de Renuevo Mi Vida, de cómo una persona puede vivir su propósito y sentir esa felicidad en su corazón. Porque hay un trabajo muy lindo que es, uno es el trabajo o nuestra actividad laboral que tenemos día a día, el que nos da de comer, el que nos da todas las comodidades, y otra es cuando tú trabajas en tu vocación y trabajas por tu propósito y encuentras tu propósito de vida. Entonces son cosas totalmente diferentes, pueden ser una sola, puedes tener tu vida laboral, trabajar con tu propósito y ganar tu dinero desde ahí, pero ya ese es otro tema pues más para otro momento. Pero en tu caso, por lo menos tú vives tu propósito y sacas ese tiempo, pides tu permiso en tu trabajo, como lo vives, vienes a Panamá a la Feria del Libro, me imagino que vas a seguir viniendo. Claro que sí, claro que sí. No, y espero... Estás con tus entrevistas. Con Dios delante, bueno, no sé si estaré ya jubilado para el próximo año, si tomo la decisión de jubilarme. Si lo estoy, va a ser más cómodo yo poder ir a Panamá, porque no voy a tener que estarle pidiendo permiso a nadie. Así es. Y esta pregunta, aparte de Instagram, que es por donde yo te veo, ¿dónde salen más tus entrevistas? En YouTube y también en Facebook, LinkedIn, en Twitter, aunque Twitter no es fuerte, pero yo diría que más bien en YouTube, Facebook, LinkedIn e Instagram. Ahí salgo normalmente, como dije anteriormente, he estado saliendo lunes a viernes a las 9 de la noche, algunas sesiones donde yo hago espacio temprano. Por ejemplo, mañana tengo un espacio en la tarde, a eso de las 4 de la tarde, porque la invitada es cubana, pero está en España. Entonces, por la cuestión de la diferencia de hora, entonces tengo que hacerlo así. Entonces tengo dos espacios, el que hago temprano en la tarde y el que hago normal en la noche, a las 9 de la noche. Ayer, creo que ayer fue que me tocó también hacer lo mismo, hacer dos espacios, eso lo hago a veces, sí. Y el sábado que tengo a las 7 de la noche, que tengo una invitada, por cierto, de Colombia. Ay, qué bonito. Mira que ya también estás pasando de continente, ya no es solamente aquí en América, sino también que estás pasando de continente, está creciendo tu comunidad, de verdad que te felicito, gracias por eso tan lindo, porque le das esa emoción y ese regalo a esas personas que quieren mostrar sus talentos y sus conocimientos. Y de verdad que he estado en tus entrevistas y son muy buenas. Aparte que haces muy buenos videos, tienes muy buen movimiento de manejo de cámaras y eso es bastante interesante. Es un proceso, todo es un proceso que me ha tocado aprender, porque es algo que yo hago solo. Y a veces no es tan, a veces estoy pendiente a un teléfono, a la computadora, al equipo de sonido. Tengo en un lado, en mi lado izquierdo normalmente el equipo de sonido, en mi lado derecho tengo el teléfono y de frente tengo lo que es el monitor. Entonces por eso mucha gente me ve a veces haciendo diferentes movimientos, porque estoy solo haciéndolo todo. Y entonces quiero hacer algo diferente a lo que hacen los demás. Y como tú dices, el espacio mío, siempre he dicho que es un espacio más de corte internacional, porque siempre tengo gente de diferentes países. No estoy, por ejemplo, al ser dominicano, quienes me siguen se dan cuenta que lo que menos he visto son dominicanos, no por nada en especial, pero sí mucha gente de diferentes países que me solicitan esas conversaciones. Y por qué no, yo saco el tiempo y lo hago. Como te dije anteriormente, sin importar cómo yo me sienta, muchas veces yo digo, sí, está bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacer una excepción, vamos a hacerlo un día a las dos de la tarde y vamos, yo me sacrifico y lo hago. Desde Colombia, apoyo total, dice Hanna, sentimiento bonito. Hanna es una, déjame decirte, Hanna es una niña de 10 años. Yo tuve el honor de entrevistarla hace el, bueno, yo vine el 22 de agosto, regresé de Panamá y el 24 de agosto, que fue sábado, yo tuve el honor de conversar con ella. Para Somo Latino VIP es una niña muy linda, 10 años, canta hermosísimo. La estamos apoyando 100%, ella es de Tuluá, Colombia, y ella está así, siempre está activa y siempre me está apoyando con sus 10 añitos. Ella me apoya, el apoyo que yo le doy a ella, ella me lo devuelve con tan solo 10 años y eso es muy bonito de parte de ella. Qué bonito, qué bonito, qué linda historia. Bueno, Fidel, no siendo más por ahora. Yo quiero saludar, antes que nos despidamos, a Irma Caché, que ella es una salsera que vive en New York, puertorriqueña. Ella me envió saludos al principio, hizo un abrazo. Y también dijo que en la feria del libro yo estaba como pez en el agua. Que estaba feliz, que fue de gran experiencia para él, felicidad y bendiciones. Así mismo fue. También bendiciones solísticas las teníamos por aquí. KP Producciones, que es Katy Pérez Nolasco, es una comunicadora cristiana de la República Dominicana, que por cierto también va a estar en Colombia con uno de sus artistas en una premiación en este mes. También veo por ahí a Félix Jeff, dice que hola, esa persona también quiero aprovechar. Oh, bienvenida Enrique, que siempre me ha apoyado desde que comencé con este proyecto vía internet. Ella dice, bueno, ya se alegra porque ella me escuchó decir que voy a transmitirle el lunes. Y ella nunca está de acuerdo con lo que yo falte un día. Si fuera por ella, ella quiere que yo tramita el lunes a domingo. Y quiero darte una exclusiva también. Creo que quiero saludar a mi gente de Cali, decirles y decirles, señora, yo no quería decirle esto, pero estoy... ¿Dónde tú eres en Colombia? Yo soy de Medellín. ¿O tú eres en Medellín? Que posiblemente estemos por Cali en la actividad sobre la biodiversidad que se va a estar celebrando en este mes. Entonces, no sé de qué fecha, creo que del 18 al día 2, día 3 de noviembre, hay una actividad muy importante sobre la biodiversidad. Y Cali fue la ciudad elegida. Había tres ciudades en competencia, estaba Bogotá, Cali y no sé si Cartagena era la otra ciudad. Y entonces, en Cali va a ser la actividad. Así que posiblemente estemos por Cali y celebremos el cumpleaños por allá, por Colombia. Y te va a encantar Cali, porque es una ciudad súper alegre, una ciudad súper linda, la gente es muy amorosa. Estoy seguro que si llegas a ir, te va a fascinar la comida deliciosa. Bueno, Colombia tiene personas muy bonitas, así que estoy seguro que la vas a pasar muy bien. Y lo dije aquí, señora, y con Carolina lo dije, le di la exclusividad a Carolina, así que ya lo saben. Muchas gracias. No, gracias a ti Carolina, de verdad un placer conocerte, compartir con usted nuevamente, con bendiciones holísticas. De verdad que ustedes son un excelente grupo, me acuerdo de cada momento que viví con ustedes. Y bueno, yo espero que muy pronto, bueno, la Feria del Libro es en agosto, los meses pasan volando. Y esperamos verte allá, volver a estar contigo, compartir esos espacios tan maravillosos, porque a veces es solamente el compartir, el hablar, el estar, hace que nuestros corazones brillen y vibren de amor. Eso hacen las personas que son felices y viven desde su propósito de vida. Vibran siempre en el amor, porque es esa manera de dar, de compartir, de servir así, innato. Y eso, de verdad, que yo lo admiro demasiado. Y gracias, gracias, Fidel, por llegar ese día a nuestro stand y por darnos a cada uno esa gotita de amor con tus entrevistas. Nos hiciste muy felices, de verdad que lo disfrutamos. Y nada, nos mostraste qué lindo es encontrar el propósito de vida y vivirlo. Bueno, gracias a ustedes, de verdad que se convirtieron en mi stand favorito y en el que yo no podía faltar. Bueno, incluso tan así que el último día me estuvieron llamando, mientras yo estaba en el concierto de Rabanne, me estaban llamando porque ya estaban brindando y todo. Y cuando voy caminando, digo, o me están llamando bendiciones holísticas, voy para allá. Y fue muy bonito, sí, lo que viví con ustedes. Son un gran grupo, cada uno de ustedes es muy especial. Y los recuerdo con mucho cariño, mucho amor a cada uno de ustedes. Así que muy pronto espero verlo, compartir nuevamente y unirme a ustedes, porque ustedes se mantienen muy activos todos. Ay, sí, a veces no paramos. Bueno, hace parte de la vida, así como tú no paras con tus entrevistas, nosotros entregando esos dones y esos conocimientos que tenemos a las demás personas para que cada uno encuentre su felicidad y su dicha de vivir en esta vida. Así es. Bueno, Fidel, gracias. Gracias por tu espacio, gracias por tu amor, gracias por compartir y sacar este espacio para mí, para la comunidad, porque yo sé que hoy era un día de entrevista, pero te avisé con tiempo para que te pudieras organizar. Y gracias por hacerlo todo posible. Señores, miren, es verdad. Miren si yo le tengo cariño a esta gente y a Carolina. Y yo suspendí el espacio de los jueves para estar con ella aquí. Sí, sí, así es, públicamente lo digo, ¿eh? Por un placer, un gusto, de verdad. Muy agradecida porque, mira, Fidel, estoy completamente segura que las personas que van a ver este video, lo están viendo en vivo, pero él va a quedar en la página y las personas que vean este video de ahora en adelante, van a decir, wow, quiero buscar mi propósito, quiero vivir aquí. Claro que sí. Y sí se puede. Hacer algo que no me importe, que sea todos los días, no me importe si estoy enfermo, si estoy porque estoy tan feliz de hacerlo que quiero hacerlo siempre. Muy importante, el propósito de vida, cuando usted está ya inmerso en él, haciéndolo, esa es la cura a cualquier enfermedad que usted tenga. Por eso le digo, aunque usted esté enfermo, no importa lo que usted tenga, cuando yo me siento ahí y estoy conversando con el artista, yo puedo quizás estar deseando que el espacio se acabe porque me siento mal, pero estoy viviendo lo que estoy haciendo, lo estoy disfrutando, y le estoy dando una oportunidad a alguien que la necesita, y eso me hace sentir bien a mí, y eso es la medicina, la medicina que me hace que luego, más cuando yo termino y descanso, lo hice y logré el propósito. Y esa es la idea. Me encanta, y gracias a él por eso. Gracias a ti. Gracias por este espacio, y nos vemos pronto. Así es. Bueno, ya me invitas a tu Lactinos VIP para hacer una entrevista. Ah, no, así va, no, ya no, ya lo pediste, eso es una orden, eso va, así que prepárate. Así para que pongas esos videos tan bonitos que pones, y esas cosas tecnológicas que me encantan. Muy bien, muy bien, cuídate mucho, saludo a la familia, bendición a tu hermosa familia, cuídate mucho, un placer. Muchas gracias, Tío. Ok, gracias. Chao, chao. Chao, bye, bye.